Ya hemos perdido la cuenta de todo lo que te hemos ofrecido hasta ahora. Pero tenemos muy claro todo lo que nos queda por ofrecerte. La mejor música del panorama canario nacional e internacional. La factoría sonora sigue trabajando a pleno rendimiento. Muchos han sido los artistas que han marcado verdaderos hitos en la industria. Los llamados superventas no solo llenan la caja fuerte de los grandes emporios musicales, sino que además gustan a los millones de seguidores que oyen su música. Hoy nos detenemos en estos. 3, 2, 1...